Hola, ¿qué tal amigos de Flotisero Chor? Sí, como ves acá vamos a hablar de Almighty y específicamente esta fotografía que tú ves aquí que obviamente es un capture de un photos de el vídeo que se fue viral donde a Almighty al parecer le iban a meter ¿Por qué le iban a meter? Porque él se encontraba en un carro, empezó a discutir con unas personas que estaban afuera y le dijeron que él era un payaso, él dice no, ya no soy payaso, yo soy un predicador le dijeron no, tú sigues siendo un payaso, predicador de embuste y tal, no sé qué ahí llegó el momento que Almighty se enoja, se baja como es el carro, le va para que las personas de esa pero como que todo llega ahí, alguien se metió, intervino para que Almighty no saliera lastimado en esa oportunidad luego te pongo todos los vídeos de lo que está pasando con él, pero tú sabes que aquí en la descripción es donde yo te pongo punto por punto todo lo que está pasando alrededor de Almighty últimamente no ha hecho ninguna publicación, pero al parecer otra vez ha caído como lo que nunca queremos que él caiga sí, lamentablemente es difícil para unas personas con estas cuestiones, pero bueno toda la verdad aquí, en la descripción para que veas qué fue lo que pasó en este vídeo ¡Ve ya!